La Cámara de la Cámara 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 Aquí ya vemos, he querido parar aquí porque bueno pues Desde la Almeida no se ve la montaña y desde aquí vemos la montaña a la altura perfectamente. Vemos la montaña a la altura con las antenas tan características y en el perfil este que vemos siempre, el clásico de Anaga, desde la Plaza España. Y se ve el barrio de la alegría y se ven algunos elementos. Esta es la segunda parada, vamos a unir esta con la siguiente porque si no tanto, después en el barrio de la alegría no vamos a tener el rostro del pueblo. Y después, en el año 84, pasa a llamarse el rostro. ¡Gracias! Es como lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que sí que cambia el firme. Bueno, ya vemos ahí que es de piedra, pero vamos, perfectamente se puede subir. Estamos ya, hemos hecho más de la mitad de la subida. Bueno, estamos... Sabemos de sacarnos todos ahí. Madrella. Este muro es realmente una muralla de 1798, por lo tanto un año después de la gesta de 1797. Y es que, en el pasaje que nos va a contar ahora Manuel, se vio la... El ataque dualmente, o el ataque fuerte, se produjo la noche del 25 de julio. Pero, pues, anteriormente, ya la flota del almirante Nelson había sido divisada. Ya haremos otra excursión en su momento también con respecto a Don Miguel, como hemos comentado, desde la atalaya, que es su primer aviso. Hubo quien lo vio desde, incluso, el puerto de la Cruz, vio los barcos que llegaban. Pero, realmente, aquí las noticias que se tienen es que llegaron la madrugada del día 22. En torno a las 3 de la mañana, se cree que más o menos estaba la flota de Nelson, que estaba ya entrando por Anaga. La idea inicial era desembarcar en esta playa, la playa de Valle Seco, y tomar el castillo de Paso Alto. Pero, esto fue el estatalado, porque, pues, según contaba Monteverde, él hablaba de que una agreste, lo significó de esa manera, una agreste dio la voz de aviso de que venían, intentaban desembarcar tropas. Entonces, fue el gobernador de Paso Alto, que estaba al mando, porque dio los cañones de, dio los cañonazos de aviso, y las tropas se retiraron. Aquí no hubo nada en ese momento. En principio tardaron, precisamente, por lo que hubo más tarde, que es la calma chicha total que había, y las corrientes. O sea, era muy difícil acercarse con los barcos a costa, con lo cual tenían que ir con barcos, los barcos de desembarco, las lanchas que tenían. Incluso, para no hacer ruido, las forraban con paños, para que no hicieran chapoteo con los remos. Entonces, se retiraron, lograron retirarse. Antonio Gutiérrez se dio cuenta de este tema, y entonces lo que mandó fue al Teniente Coronel Juan Bautista de Castro Ayala, por un lado, y a varias tropas, las tengo apuntadas porque la verdad es que fue un, me permiten que les diga, se mandó unos 200 hombres, mandados por el Teniente Coronel, el jefe del Domingo Chirino Soler, que era el Marqués de Fuentes de las Palmas. Y esas tropas, les comento exactamente cuáles eran, eran 40 franceses, los cuales yo pensaba, desde hacía tiempo que no habían participado, pero sí, lo confirman tanto Luis Cola como Daniel García Pulido. 40 franceses, 40 muchileros del batallón, 60 reclutas de la bandera de Cuba y Havana, 16 artilleros, 25 cazadores, y luego se incorporaron 20 milicianos, que lo comentaremos. Entonces, los desplazó a esta zona, para poder parar a los británicos, que entonces, en el segundo intento, sí que desembarcaron en la zona del Bufadero. Ahí desembarcaron aproximadamente unos 1.200 hombres. Entonces, lo que querían era subir a la montaña, esta es la montaña del Ramoral, y dividirse, se dividieron en tres grupos. Uno que estaba ya, arriba, casi en la cima, y nosotros dos, más o menos, aquí abajo, para poder atacar por la zona baja y no ser atacados. Antonio Gutiérrez lo que pensó es que podían venir perfectamente y subir aquí arriba, o la otra opción era que subieran hacia la laguna y cortar los suministros de agua, o ser atacados en la retaguardia, lo cual no teníamos defensas. Antonio Gutiérrez estaba pensado para defenderse de un ataque marítimo, pero no un ataque por la retaguardia. Todos los cañones, todas las fuerzas, estaban enfocadas hacia el mar, no hacia nuestras espaldas. Entonces, mandó incluso que se mandaran tropas desde la laguna para cortar el posible avance de los británicos aquí arriba, en la zona de la cruda fura. Allí estuvo el coronel Juan Kree, Hans Kripp también, que elige el balón, y entonces cortaron ya, cortaron, intentaron cortar el paso aquí. Aquí, los británicos, hay mucha diferencia, mucha distancia, para poder tirotearse con fusiles de la época, prácticamente no llegaban los disparos de uno a otro. Entonces, para poder parar el paso, ellos sí subieron con la artillería, entonces mandaron unos 20 milicianos provinciales de la laguna con varias piezas de artillería. Ellos subieron también caminando, igual estábamos hablando de la subida con las aguadoras, que era la que estaban subiendo agua continuamente, pero estos 20 milicianos subieron con la artillería. La artillería acuesta. Entonces, montaron las cuatro piezas aquí arriba, y esas fueron las que lograron defender el ataque de los británicos. Aquí prácticamente hubo una pequeña escaramuza, algunos tiros, hubo dos británicos que murieron porque se intentaron acceder aquí a la zona de Abayesneco a ver si conseguían agua, higos, y al final, según cuentan las crónicas, lo único que hubo fueron dos soldados británicos muertos, un miliciano herido, pero porque se hirió él mismo con su propio fusil, y cuenta también la crónica, una vaca apareció muerta. Los británicos, por lo visto, pues llegaron ahí y una vaca muerta. Esto fue realmente, y quiero ser lo que ya fue con ellos, el paro, el, digamos, el frente que se le hizo con respecto a la posible incursión de los británicos. Si los británicos no hubieran conseguido acceder a la laguna, que era su intención, llegar arriba a cortar el agua, hubieran tomado la isla inmediatamente. No hay defensa por retaguardia. De hecho, las tropas que llegaron arriba, se llegaron a congregar en la zona de Afur, unos 500 milicianos aproximadamente, y todos estaban curiosamente mandados por el alcalde de Taganana. Yo tengo que documentar un poquito más, las mangas dicen que era el alcalde de Taganana, no sé exactamente qué función tenía ahí, pero era el que tenía el mando de los milicianos. Una vez que ya se restableció aquí, que ya no iban a atacar, porque en ese momento también estaba atacando Nelson, con la bombarda, estuvo atacando Castillo de Paso Alto, para distraernos. Posiblemente en ese ataque de la bombarda fue donde ocurrió el caso del Santísimo Cristo de Paso Alto, que cayó dentro de la granada, y en esa explosión no le llegó nada al cuadro del Santísimo Cristo. Por eso se hace la rotería, creo que con estas fechas ahora mismo en secciones. Aquí se quedaron al final, creo que eran unos 40 milicianos, protegiendo la montaña, nosotros ya al 10 de la semana, con un ataque por el centro. Y a la zona de los barracos de la Taganana. Esa era la anécdota que les quería contar con respecto a la montaña de la altura. Fue fundamental frenar a los británicos aquí, y si no, hubieran tomado Santa Cruz en ningún problema. ¿Qué tal? A ver si no lo hagan. Había una idea, pero después se le campara. Es que es el corcío de verano. Por favor. Mira, mira, mira. Por dentro, afectaba al patio del Colegio Miguel Pintor, había un puente. No te puedo decir exactamente lo que había aquí, de verdad. Exactamente no te sé decir. Sería una de estas, como un teléfono de palamitar, un... A ver, vete, vete. ¿Está bien de telescopio? Sí. Es que no sé cómo se llama. ¡Demilita! ¡Vete! ¡Para ver! 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 Esta es la ubicación del telémetro, claro. ¡Aquí es! Sí, esta es la ubicación del telémetro. ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Oh, un trabajo honrado que le hace el tiempo a la mano! ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal!